¡Hola, organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Vale, pues hoy os voy a demostrar la fórmula del producto escalar, ¿vale? ¿Por qué tiene esa fórmula? La famosita fórmula que os rompe las puñeteras cabezas. La fórmula de que el producto escalar de dos vectores, u, es módulo de u... Bueno, he puesto módulo de v. Módulo de v por módulo de u por el coseno del ángulo que forman. ¡Ay, por Dios! Nos vamos a morir todos hoy. ¿Por qué sale esta fórmula? ¿De dónde sale esta fórmula? Vale, pues voy a borrar que se os olvide esta fórmula de la cabeza. Si sabéis desarrollármela mejor. Vamos a imaginarnos tres vectores, ¿vale? Da la casualidad de que estos vectores forman un triángulo. Entonces, tenemos aquí un vector, tenemos aquí un vector, y tenemos aquí otro vector, por ejemplo, ¿vale? Este es el vector, por ejemplo, b, este es el a, y este es el c, ¿vale? Y entonces esto es a, esto es b, y esto es c. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, resulta que nos da por aplicar el... Bueno, sabemos de entrada que el producto escalar es una cosa que hace que si multiplicamos un vector por sí mismo, que si multiplicamos u por el mismo, por u, nos va a devolver su módulo al cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora, como tenemos un triángulo, en un triángulo cualquiera podemos aplicar, por ejemplo, el teorema del coseno, ¿vale? Teorema del coseno. El teorema del coseno, lo que nos dice es lo siguiente, lo que nos dice es que, si para dos lados y un ángulo no comprendido entre ellos, se cumple lo siguiente, vamos a considerar el lado c, ¿vale? Como consideramos el lado c, vamos a considerar, evidentemente, su longitud, porque un triángulo no se mide con vectores, se mide con longitudes, ¿vale? Entonces, vamos a considerar c, entonces, se cumple lo siguiente, c cuadrado será a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de este ángulo, ¿vale? De c. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es una igualdad notable, ni más ni menos. Pero si ahora me da que no quiero calcular c, sino que quiero calcular este ángulo de aquí a aquí, ¿vale? Este ángulo que lo puedo llamar, por ejemplo, gamma, porque me apetece llamarlo gamma. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que estos son 180 grados, es decir, pi radianes, menos este ángulo, ¿vale? Entonces, como sabemos por trigonometría, el coseno de 180 menos un ángulo es exactamente lo mismo que menos el coseno de ese ángulo, ¿vale? Si nosotros tenemos una circunferencia goniométrica, que enana me he quedado, este ángulo que tiene alfa, si ahora creamos un ángulo beta, que es 180 menos él, es decir, que tiene la misma altura, ¿vale? Este ángulo beta, si os fijáis, va a tener el mismo coseno, pero multiplicado por menos un, ¿vale? Entonces, cogemos esa idea, y entonces sabemos que el coseno de c es menos el coseno de gamma. Sustituimos aquí, y nos queda lo siguiente, nos queda que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, más 2ab coseno de gamma, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más? Más cosillas. Como sabemos que el producto escalar de dos vectores nos devuelve el módulo de un vector al cuadrado, tenemos lo siguiente, aquí tenemos longitudes, que son sus módulos, al cuadrado. Entonces, podemos hacer lo siguiente, podemos decir que c es c, el vector c, producto escalar con él mismo. Esto lo vamos a dejar así, ahora veréis por qué, ¿vale? A partir de aquí, vamos a aplicar propiedades de los vectores. Si os dais cuenta de una cosa, los vectores b y a son linealmente independientes, es decir, tienen distinta dirección, entonces van a formar una base, ¿vale? La base que van a formar estos vectores sería, nosotros cogemos aquí nuestro vector a, y lo llevamos aquí, ¿vale? Lo proyectamos aquí. Nosotros hacemos lo mismo con el b, unimos extremos, y ¿sabéis lo que obtenemos? Obtenemos un paralelogramo, ¿vale? Esta sería, si esto lo hacemos con líneas despunteadas, nuestra base. Y si aplicamos la regla del paralelogramo, la suma de dos vectores será la diagonal mayor del paralelogramo. ¿Cuál es la diagonal mayor? C. ¿De acuerdo? Entonces, el vector c, vectorialmente c, es el vector a más el vector b, ¿vale? Gráficamente es así. a es este, b es este, suma de a más b, nos devuelve el vector c. ¿Lo habéis entendido? ¡Seguro! Si no, rebobinad el vídeo hasta que lo entendáis, ¿vale? Si este es nuestro vector a, y este es nuestro vector b, entonces, este sería nuestro vector c, ¿vale? Lo que pasa es que aquí ya estaba puesto de antes. Entonces, nosotros ahora sabemos que cada vector c es exactamente a más b. Entonces, aquí tenemos el vector a más b, por el vector a más b, igual que el módulo de a al cuadrado, más módulo de b al cuadrado, más 2ab coseno de gamma, ¿vale? a más b, por a más b, es lo mismo exactamente que a más b, estos son vectores, al cuadrado, ¿vale? Ahora simplemente desarrollamos esto. Esto es una igualdad notable, ¿vale? Esto será el vector a al cuadrado, más el vector b al cuadrado, más 2 veces a por b, es igual que a al cuadrado, más b al cuadrado, más 2ab coseno de gamma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vale, el vector a al cuadrado es lo mismo que el vector a por el vector a. Es decir, vector a, producto escalar con vector a, nos va a devolver su módulo al cuadrado. Por lo tanto, a al cuadrado es vector a por vector a, escalarmente, nos devuelve el módulo de a al cuadrado, ¿vale? Lo voy a representar así, sin el vector. Más, con b ocurre exactamente lo mismo, b al cuadrado, más, esto se queda así, 2 vector a por vector b, igual que a al cuadrado, más b al cuadrado, más 2ab coseno de gamma, ¿vale? Y ahora podemos empezar a quitar cosillas. Este a se me va con este a, esta b se me va con esta b, Y nos queda que dos veces el vector a por el b es igual que 2ab coseno de gamma. Esto con esto se va y me queda nuestra valiosa fórmula de que a por b es módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Y así es, señoras y señores, como hemos llegado al maldito producto escalar. ¡Eh! Maldito des-gra-cia-do. Sus-cri-be-te a mi canal. Si no lo haces, te arrepentirás el resto de tu vida, porque no estás suscrito al mejor canal del mundo. Y además te digo más, esta regla te va a perseguir el resto de tu puñetera y miserable vida. Así que no lo dudes más y suscríbete a mi canal. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, igual que los átomos lo hacen para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!